En las últimas semanas se han viralizado muchísimas imágenes de dibujos animados que tienen el estilo Disney y que se han creado por Inteligencia Artificial. Esto es muy divertido, pero podemos subirlo de nivel. Y si te dijera que ahora vas a poder crear tu propia película de dibujos animados con estilo Disney gracias a diferentes plataformas de Inteligencia Artificial, aquí estaréis viendo parte del resultado de los dibujos animados que estaremos creando a través de este tutorial. E incluso más allá de narrar el cuento, también vamos a poder hacer que los diferentes personajes que estemos creando de forma personalizada hablen. Tras este tutorial sabrás crear diferentes canales de YouTube de dibujos animados que generan millones de visualizaciones y se pueden convertir en una posible fuente de ingreso. Aunque también vas a poder utilizarlo con fines educativos para tus hijos, familiares o incluso para tu clase si eres profesor. Y ten en cuenta que con esto también vas a poder abarcar un público más amplio, con dibujos animados para un público más mayor. Y lo mejor de todo es que lo estaremos haciendo en 5 sencillos pasos con plataformas de Inteligencia Artificial 100% gratuitas. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. Como primer paso necesitaremos una historia. Aquí lo ideal es imaginarnos la nuestra propia para que contenga ese mensaje o moraleja que queramos añadir. Aunque realmente si necesitamos inspiración o incluso crear las diferentes escenas de la película que vamos a estar creando, siempre vamos a poder tirar de plataformas como ChatGPT. Pero antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Aquí para inspirarnos os recomiendo este primer prompt. En donde le vamos a decir que actúe como un escritor breve profesional para niños y que nos recomiende 10 temas para escribir un cuento para niños. Así que le doy un intro y mientras se genera, como os comentaba, realmente aquí también vamos a poder cambiar el público para poder generar otro tipo de cuentos o dibujos animados para un público un poquito más mayor. Y aquí tendríamos ya los 10 resultados. De todas estas yo me voy a quedar con esta primera de aquí que está relacionada con una aventura en una selva. Una vez ya tenemos claro de qué queremos hablar y si queremos seguir apoyándonos a través de ChatGPT para generar cada una de las escenas de nuestra película podemos poner el siguiente prompt. Y aquí básicamente le he puesto un prompt para que actúe como un escritor para que redacte todo el contenido necesario para estos dibujos animados y además tened en cuenta que he dejado entre corchetes todo aquello que es variable para que podáis personalizar vuestra historia. En este aspecto yo simplemente voy a querer un personaje llamado Leavi que es un chico con una suadera roja. Realmente aquí vais a poder seleccionar más personajes ponerle otros nombres y otras características. Además de aquí como yo le he consultado previamente diferentes temáticas para hacer esta película voy a seleccionar la opción número 1. Vamos a poder seleccionar otra o directamente si es una temática que ya teníamos clara vamos a poder sustituir esto por la idea de la película que queramos hacer. Y por último aquí yo le voy a estar pidiendo que cree por ejemplo tres escenas. Y una vez ya tengáis este prompt personalizado a vuestro gusto tened en cuenta que realmente nos va a generar tanto la voz de narración, alguna escena para que el personaje hable e incluso nos va a estar recomendando tanto efectos de sonido como música para cada una de las escenas y que nuestra película quede lo mejor posible. Le doy un intro. Genial y ya tendría aquí las tres escenas que le he pedido en donde podemos ver que cada una de ellas cuenta con la voz en off del narrador también un breve diálogo para el personaje que hemos creado y nos recomienda los efectos de sonido y de música de fondo que podemos incluir en cada una de las escenas. Y una vez ya tenemos esto simplemente nos faltaría pasar los textos del narrador y del personaje al formato voz. Aquí realmente vamos a tener dos opciones. Por un lado vamos a poder utilizar nuestra propia voz con diferentes entonaciones aunque también lo vamos a poder crear por inteligencia artificial. En el caso de que te decidas por crear las voces por ti mismo te recomiendo esta plataforma de aquí ya que a menos de que tengas un buen micrófono esta plataforma gratuita te va a permitir subir de calidad todos los audios que tú subas aquí de una forma totalmente gratuita. Tanto es así que parecerá que incluso lo has grabado en un estudio. Pero si por otro lado prefieres crear las voces por inteligencia artificial yo te recomiendo la plataforma de Eleven Labs ya que es una plataforma que vamos a poder utilizar de forma gratuita y tiene muchísimos ajustes para que podamos conseguir exactamente la voz que mejor encaje para nuestra historia. Una vez aterrices a su página desplegando este selector vas a poder seleccionar entre muchísimas voces. Yo para las voces del narrador estaré utilizando una que se llama Kayum ya que se escucha con un tono misterioso que encaja perfectamente con mi historia. Además desde los ajustes de las voces vamos a poder estar modificando todos estos parámetros para ir ajustándolo al resultado que más nos interese. Pero lo realmente importante de aquí es que seleccionemos el modelo de lenguaje a la versión 2 ya que así lo vamos a poder estar utilizando en diferentes idiomas. Yo para las voces de los narradores lo estaré dejando tal y como vienen los ajustes. Y ahora simplemente voy a tener que estar pegando aquí las diferentes voces de narradores para las tres escenas que he estado haciendo. Así que me iría a ChatGPT Control-C para copiar y Control-V para pegar. Y le daría a generar. En un día soleado Lea vi un chico con una sudadera roja se aventuró en el bosque no sabía lo que le esperaba. Y realmente se escucha genial. Y para descargarlo simplemente clicarías en este simbolito de aquí. Voy a hacer lo mismo con la segunda escena y una vez ya tenemos las voces del narrador ahora tocaría crear las voces de los diferentes personajes que tengamos. En mi caso el de Leavi. Así que para ello voy a estar cambiando la voz para que tenga una diferente respecto al narrador. Y yo estaré cogiendo una que se llama Gigi que suena de esta manera. Y tenéis diferentes personajes siempre vais a poder estar modificando tanto la estabilidad claridad o el estilo para poder diferenciar esas voces pero que tengan una misma línea de voz. Una vez tengamos todos estos ajustes borraríamos el texto volveríamos a ChatGPT y cogeríamos la voz de nuestro personaje. Pegaríamos de la misma forma y esta voz se escucharía de esta manera. Vaya que emocionante. Nunca han estado tan lejos en el bosque. Como no me termina con ese resultado iría a la estabilidad lo voy a modificar a un 44%. La claridad lo voy a dejar en un 78%. Y el estilo de exageración lo voy a subir un 1% más. Y le daría a generar. Y se escucharía de esta forma. Vaya que emocionante. Nunca he estado tan lejos en el bosque. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con las otras escenas que me quedan. Una vez ya tenemos todas las voces descargadas estamos a medio camino y ahora lo que toca sería crear las imágenes por inteligencia artificial. Para crear estas imágenes de estilo Disney nos estaremos apoyando a través del modelo DALI 3. Ya que esta plataforma nos permite dos puntos muy importantes. Por un lado tener consistencia en las diferentes imágenes que estemos creando para que podamos mantener el mismo personaje en las diferentes escenas. Y además según sus términos y condiciones que estaréis viendo por aquí vamos a tener la propiedad de las imágenes que estemos creando. Además este modelo DALI 3 lo vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita gracias a la plataforma de Bing. Aunque si eres un usuario de pago de ChatGPT vas a poder seguir exactamente los mismos pasos que yo estaré haciendo en Bing para poder hacer esta película de una forma gratuita. Una vez estemos dentro del navegador de Microsoft Bing le daríamos este simbolito de Chat y desde aquí vamos a tener una visual muy parecida a la de ChatGPT y además cuenta con GPT4 y el modelo de DALI 3. Para empezar a crear las imágenes lo primero que os recomiendo es que paséis al modo más creativo y ahora escribiríamos crea una imagen de estilo Disney D y ahora pegaríamos aquí el texto del narrador que describe con detalle la escena de la imagen que vamos a querer hacer. Así que nuevamente mido a ChatGPT copio la voz del narrador y lo pegaría aquí. Y una vez lo tenemos os recomiendo que lo edites un poco para poder facilitar la inteligencia artificial saber que queremos crear realmente. Como por ejemplo esto de aquí de que no sabía lo que le esperaba que realmente no aporta nada para crear la imagen. Una vez lo tenemos y asegurarnos de que describe brevemente el personaje que nosotros queremos si no lo añadiríamos nosotros le daríamos a intro y ya empezaría a crear esta imagen por inteligencia artificial. De aquí tened en cuenta que vamos a tener uno de cinco mensajes que vamos a poder escribir para que esta inteligencia artificial tenga en cuenta los mensajes anteriores y que así consigamos una coherencia en cada una de las imágenes. Si eres usuario de pago de ChatGPT realmente esta pequeña limitación no la tendrías. Aunque realmente desde Bing siempre vamos a poder estar describiéndole en el perón quién es nuestro personaje para intentar conseguir esa coherencia que necesitaremos para nuestra película. Y genial aquí tendríamos estas primeras imágenes de aquí. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo para las otras escenas. Genial y yo ya tendría todas las imágenes que estaba buscando. Aquí empezando por la primera nos ha generado estas tres imágenes que hemos visto al principio de este chico con su adera roja en diferentes estilos y diferentes personas. Como segundo mensaje le he escrito que ahora manteniendo el mismo estilo de Disney y a Leavi el chico de la sudadera roja ahora estaría entrando en el bosque con un unicornio y un duende y no sé por qué me ha generado cuatro veces diferentes imágenes pero podemos ver que realmente tenemos unos estilos muy similares y aquellos que no guardan el estilo que nosotros queríamos pues simplemente lo descartaríamos. Yo para este ejemplo me estaré quedando con estas imágenes de aquí que son muy similares a las primeras aunque también cogeré esta otra de aquí que también es muy parecida y por último para la tercera escena le he dicho nuevamente que mantenga el estilo y a Leavi pero ahora buscando un tesoro que es lo que hacía referencia a la última escena de la película que yo estoy creando y aquí nos aparecen diferentes imágenes con el unicornio y el duende entre otros personajes mágicos buscando un tesoro. Una vez encontremos todas las imágenes que nos interese le daríamos a descargar para tener todas estas imágenes en nuestro dispositivo para los siguientes pasos. De aquí os recomiendo dos puntos muy importantes el primero es que crees más imágenes de las que realmente vayas a utilizar en las diferentes escenas ya que por ejemplo en mi caso para una sola escena voy a tener una imagen que va a ser donde va a aparecer el narrador hablando y una segunda imagen en donde voy a querer que el personaje Leavi esté hablando. Además te recomiendo que crees una imagen adicional para tenerla de portada de la película que estés creando. Yo como de ejemplo le voy a pedir ahora que cree una imagen de estilo Disney de Leavi para un cartel con las letras Leavi y el tesoro. Le doy un intro y fijaros aquí tendríamos la puerta de diferentes estilos y además tened en cuenta lo que os comentaba antes va a tener en cuenta los anteriores mensajes que hemos escrito y yo si ni siquiera decirle lo del unicornio y el duende que aparece en las anteriores escenas automáticamente lo ha añadido aquí teniendo esta imagen de aquí esta otra esta y esta última vale le he pedido una adicional porque quería una que apareciese andando de espaldas le acabo de dar a descargar y os muestro aquí las diferentes imágenes que he seleccionado una vez ya tenemos todas las imágenes estamos listos para ver el penúltimo paso en donde vamos a poder estar pasando estas imágenes y darle vida pasándolo al formato vídeo para ello estaremos utilizando dos diferentes plataformas la primera PicaLabs una plataforma totalmente gratuita que nos va a poder permitir darle movimiento a esas imágenes y por otro lado estaremos usando la Lamu esta va a hacer posible que nuestro personaje esté moviendo los labios acorde al texto que va a estar diciendo así que os vuelvo a compartir mi pantalla para mostraros primeramente PicaLabs una vez cliques en el link de la descripción que pone PicaLabs le darías a este botoncito de aquí y ahora te va a redirigir a su grupo de Discord aceptamos la invitación y ya aterrizaríamos a su servidor que como puedes ver es muy similar a Midjourney aunque vamos a poder hablarle una forma privada para ello clicaríamos arriba a la derecha donde pone Pica y en el mensaje le ponemos por ejemplo hola y ahora podemos utilizar una forma privada para poder subir todas las imágenes que queramos sin que cualquier persona pueda verla y ahora para poder darle vida a nuestras imágenes clicaríamos la barra doblada que está encima del 7 del slash normalmente con un shift y clicando el 7 y clicaríamos donde pone Animate aquí le daríamos un clic y ahora nos va a permitir subir cualquier imagen yo las acabo de organizar en estas carpetas así que clico en imágenes y voy a empezar por esta primera de aquí abro y le doy un intro y ya la tendríamos por aquí vamos a ver qué tal ha quedado como podemos ver realmente le ha dado movimiento ha sabido detectar a esta persona y la ha puesto a andar aunque no encaja demasiado Bain ya que la imagen se queda estática y el personaje andando sobre la misma posición si no nos terminara como este resultado podríamos clicar a este botón de aquí y automáticamente nos empezaría a volver a generar este vídeo y aquí tendríamos este segundo resultado que como podéis ver realmente le pasa un poquito de lo mismo aunque aquí ten en cuenta que clicando sobre este botón de aquí vamos a poder cambiar entre diferentes parámetros que te voy a estar dejando en esta imagen de aquí en donde vamos a poder hacer cambios en el movimiento en los frames e incluso otros ajustes como la relación de aspecto aunque para este tutorial lo voy a estar dejando tal y como están saliendo los vídeos y ahora voy a estar haciendo exactamente lo mismo con las otras escenas genial y yo ya he descargado estos vídeos de aquí y a alguno de ellos le voy a estar poniendo una voz entonces voy a necesitar que mueva los labios para ello coger escenas como esta de aquí o esta otra de aquí para hacer esto clicarías el enlace de Lalamoo y ahora le darías a empezar cierro esto y ahora desde aquí donde pone upload vídeo le damos un clic y clicaríamos uno de los vídeos que le vamos a poner la voz como este de aquí le doy a abrir y ahora subiríamos nuestro audio para ello le damos a añadir nuevo audio y le damos a subir audio selecciono la voz de la primera escena y una vez tengamos tanto la voz seleccionada como la imagen que hemos seleccionado le daríamos a generar y ya lo tendremos aquí vamos a ver el resultado vaya que emocionante nunca he estado tan lejos en el bosque genial y ahora haríamos exactamente lo mismo con las otras escenas en donde queremos que hable el personaje y una vez tenemos todos los vídeos estamos listos para el último paso ahora tan solo nos falta juntar todo el material que hemos estado creando para ello nos estaremos apoyando a través de un editor de vídeo en este caso estaré utilizando Movavi esta sería la página de Movavi en donde vais a poder descargarlo y poder probarlo de una forma gratuita tanto para los ordenadores de Mac como para los ordenadores que tengan Windows una vez estemos dentro de nuestro editor de vídeo añadiríamos todos los archivos por un lado voy a estar añadiendo todos los vídeos de Epic Alaps le doy a abrir y ya lo tendremos por aquí además voy a incluir los tres vídeos en donde aparece el personaje hablando y por último estar añadiendo las voces del narrador en cada una de las tres escenas una vez ya tenemos esto tan solo nos faltaría sincronizarlo para ello cogeríamos cada uno de los vídeos y la arrastraríamos en el timeline perfecto yo ya he juntado todos los vídeos que nos habíamos descargado y además lo he editado un poco para ello le he añadido algunos efectos de sonido de naturaleza y las tres voces de los narradores que habíamos creado antes además a través de este editor de vídeo vamos a poder añadir otras muchas cosas para hacer que el resultado quede lo mejor posible como por ejemplo transiciones aquí yo he añadido unas cuantas pero veamos directamente cómo ha sido el resultado en un día soleado Leavi un chico con una sudadera roja se aventuró en el bosque no sabía lo que le esperaba vaya que emocionante nunca he estado tan lejos en el bosque se encontró con criaturas mágicas que nunca había visto antes mira un unicornio y un duende Leavi y las criaturas mágicas se hicieron amigos y decidieron buscar juntos un tesoro misterioso escondido en el corazón de la selva vamos en busca del tesoro juntos podemos encontrarlo y qué te ha parecido la verdad que para haberlo hecho algo relativamente rápido no está nada mal esto realmente tan solo ha sido un ejemplo rápido pero vais a poder adaptarlo a cualquier plataforma como el formato vertical o el horizontal e incluso subir un poco más de calidad el vídeo final con la plataforma que te dejaré también abajo en la descripción además con un poquito más de tiempo podemos hacer una historia más larga y poder añadirle más ediciones a través de este editor como por ejemplo diferentes filtros poder añadir diferentes stickers cualquier texto música y en general todo lo que queramos añadir a nuestra película y una vez tengamos el resultado final le daríamos a archivo y guardar película como archivo multimedia y seleccionar la ruta en donde queremos que se guarde yo lo guardaré en esta carpeta de aquí y como título voy a poner película de prueba le voy a dar a calidad alta y le damos a iniciar y ya automáticamente se exportaría nuestro vídeo al dispositivo para poder compartirlo donde nosotros queramos y bueno ¿qué te ha parecido que hayamos podido conseguir hacer estos dibujos animados de forma gratuita? déjame por los comentarios qué te pareció y comparte si realmente te gustó como estamos viendo gradualmente podemos hacer de una forma más fácil ciertas cosas que antiguamente conllevaban mucho tiempo o necesitábamos un conocimiento técnico la tecnología la tenemos al alcance de nuestras manos solamente hace falta que te pongas y lo intentes de forma constante y quién sabe si serás tú quien hagas historia la tecnología Gracias.